WhatsApp incorporó una nueva función mediante la cual los usuarios sabrán si uno de los mensajes enviados a su destinatario fue reenviado por una tercera persona. Esta nueva función sería la primera de las cuatro que se esperan que la plataforma incorpore este año. ¿Cómo funciona? En primer lugar, habrá que reenviar un mensaje y se avisa inmediatamente al destinatario que este no es original, sino que ha sido enviado previamente. Los mensajes solo se podrían reenviar a un máximo de 20 personas y únicamente se podrá mantener cinco conversaciones a la vez. Con estas acciones, WhatsApp quiere limitar la propagación de noticias falsas. Este es el tercer intento de la compañía para frenar la distribución de rumores y falsedades.